Música Tomando mamadera como me gusta a mi Tequila, ayahuasca y ribotril El trago baby, she to set La nueva onda, lo hagamos en mi casa Que mi viejo no está Me gusta la comida rica y dormir bien Y me gusta el agua cuando tengo sed Irme a México a comer chile con la elba Miami, Jose y Nazi, terminaré en Israel Juguemos en la pila, te la presto un rato Yo soy más influencer que la lopilapo De pap, dragoy y de vientre judío Voy a misa y como Gnish, no hay estilo como el mío Vamos a mi casa, que mi viejo no está Let's make a party, ese es el hashtag Están todos arrobados en la fiesta Snapchat Espero que te quede claro, solamente hay una caro Solamente Solamente hay una caro Yo soy una como vos, que disfruta del asado Pero mucho más cuando estás privatizado Sos un atrevido y estás todo arrebatado Vamos a pistear con mi amigo americano Abrochate el cinturón, que maneja como Chano Mi papá administra empresas Chivacalenshu, el mundo sin mí Es como las papas sin ketchup Soy tu Sofía Tu musa, tu gioconda, tu Mona Lisa Soy la reina de la sabiduría Arre Soy tu Sofía Tu musa, tu gioconda, tu Mona Lisa Soy tu Sofía Tu musa, tu gioconda, tu Mona Lisa Soy la reina de la sabiduría Arre Vamos a mi casa, que mi viejo no está Let's make a party, ese es el hashtag Están todos arrobados en la fiesta Snapchat Espero que te quede claro, solamente hay una caro Solamente, solamente hay una caro ministra, pero sí o no está Bueno, no está aquí, no está aquí Gracias por ver el video